Dentro de la Subsecretaría de Salud Pública, que hace parte de la Secretaría de Salud, lo que hacemos es gestionar todas las acciones en salud pública y plan de intervenciones colectivas, asistencia técnica, vigilancia en salud pública, intersectorialidad, gestión de conocimiento en articulación con los actores del sistema que hay en el municipio, las IPS privadas, la Empresa Social del Estado y EAPB, para lograr resultados e impacto en los indicadores de salud pública. Dentro de la línea de asistencias técnicas, manejamos todas las líneas y componentes de las 10 dimensiones de salud pública. Además, todas nuestras acciones están encaminadas hacia los cursos de vida, primera infancia, infancia, adolescencia, juventud, adultez y vejez. Otras acciones contempladas dentro de salud pública están lo relacionado con participación comunitaria, auditoría de servicios y auditoría en la aplicación del manual TIBC sanitario a todos los establecimientos de interés sanitario. Y el plan de intervenciones colectivas, donde en este año, para esta vigencia 2023, lo hemos enfocado en todo lo que es el fortalecimiento de la Estrategia de Atención Primaria en Salud, APS, a través de la operación de los equipos básicos de salud territorial en 8 territorios y 32 microterritorios. La experiencia laboral en la Secretaría de Salud Municipal ha sido muy enriquecedora, encontrando un equipo de trabajo comprometido y con un alto sentido de pertenencia hacia lo que hace, un amor logrando resultados e impacto en la salud de la población palminar.